El Ojo de Dragón A ver, vamos a empezar por esta zona de aquí A ver que vemos Mira, parece que a lo mejor Patricia puede esconderse las sombras Y nos puede ir chivando lo que ve A ver, mira, tres Vamos a los lagartos juntitos Y eso parece una especie de escrabajo Vamos a ponernos ahí Y vamos a matar un flechazo Toma Flechazo, sí señor Ya vienen, ¿no? Venga, por ahí Vamos a ver el conjura ese Bien Perfecto El deber me llama El deber me llama Cogemos el oro y cogemos el aceite incendiario No sé si os he explicado para qué vale el aceite incendiario Bueno, pues sirve para lanzarle Es una especie como de proyectil De fuego que permite quemar a los enemigos Un poco más adelante en esta misma caverna Veremos trolls Que, bueno Los que hayáis Ya no jugado Al juego de rol original Sino Conozcáis un poco del lore Y del vestidario De Daños and Dragons Sabéis que los trolls Una vez que Les quitas todos los puntos de vida Puntos de golpe Caen al suelo inconsciente Durante unos asaltos Y es en ese momento En el que hay que rematarles Lanzándoles un ataque Bueno Un ataque O con un arma Que no puedan regenerar Con un daño Que no puedan regenerar El fuego O el ácido Por ejemplo Puede entrar en esa categoría Y es por eso Que los estoy guardando Para lanzárselos a los trolls Que veremos más adelante Que son muy puñeteros Escarabajo o bombardero Bueno, pues ya veis Una variedad de escarabajos Que emite esa especie de No sé ¿Qué es eso? Lo que nos ha lanzado Una especie de niebla Venenosa O algo así Bueno A por eso Vamos a matarlo A ver si No da tiempo para matarlo Antes de que nos lance eso Eso es lo que quería evitar Yo Quietos, quietos, quietos Vamos a hacer proyectiles A ver que nos están dejando Bastante tocados Se me han paralizado Al arquero Tira proyectiles Que me los tengo que quitar Encima como sea Es que están Tengo aturdidos Estos cuatro Estoy ahora mismo Nada más que con Patricia Mete flechas ahí Como puedas Venga Tú lanza lo que puedas Lo que tengas A ver Vale Necesito Conjuro más patentes Venga Un obra cromático A esta Que es la que está Un poquito más Como desees Venga Lanza el obra cromático A ese Vale Ahora atacar A ese de ahí Uy Me van a matar A ese Bradford Me lo van a matar Y no me puedo echar Cura ni nada Me lo han matado Joder Justo ahora la otra Se enfabila Bueno Preparado Me lavaré la barba En tu sangre Eh Eh Que me A ver Que me la han dejado Tocado Tú Vale Es que te los dejan Paralizados Y luego es Que no veas Como funden Bueno Vamos a salvar Si es que no tengo Curas Me tengo que ir a descansar Chicos Que no hay otra Bueno Lo primero Si no lo con lo mal Tú tenías Un pergamino De revivir a muertos A la mochila Vale Te lo vas a colocar ahí Pues lo vas a lanzar A ese Bradford Vale Vale Perfecto Seve Bradford Coge tus cosas Eso Muy bien A ver El escudo se lo ponemos Esto ahí Eso ahí No lo había apuntado bien Eh ¿Qué es lo que tenía yo Con el Bradford? Más uno Un pergamino Más uno Es una espada Más dos Gaco diez Gaco no Hay que lleve la espada Eso para vender Eso ahí Esto Le voy a dar Uno aquí Otro a él Y otro a Patricio Que todos lleven uno ¿Sabes? Para evitar los líos Vale Eh... A ver Ser Bradford Uy, Ser Bradford Digo No sé por qué digo Ser Bradford Tenía yo un personaje Se llama Ser Bradford Eso es para vender Y esto es para vender Es Ser Oscar Ser Oscar Vamos a ver Vale Estoy muy tocado Y no tengo curas No me va a quedar más remedio No me va a quedar más remedio Que... A ver Hay algo para coger aquí No Que hacer una pequeña escapada Al pueblo Ya de paso vendo Recupero vida Y vuelvo a este punto Así que si quieren Lo que hago es Le hago un cortecito Muy rápido al vídeo Y volvemos en nada Bueno pues ya estamos aquí Hemos ido al pueblo Hemos aprovechado para vender Las cosillas que teníamos Que venden Y ahora vamos a continuar He aprovechado también Con el amigo Yo Sí Compraron unos cuantos Conjuritos a nivel 3 Como puede ser por ejemplo Lanza de irrupción Hechizo horrendo O rayero de lampariante Todavía no tengo la bola de fuego Que es un conjuro muy bueno Pero Bueno Ya Ya vamos adelante Lo podemos comprar Vamos con Patricia No lo he dado Espera 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 Que tienes que ir tú Eso es Abriendo Paso Por aquí Mirando A ver si hay algo Vale A ver Vale Por ahí no hay nada más Que vaya ahí Explorando Abriendo un poco El terreno Vale Aquí tenemos ahí Una araña Una araña Para entrar Darle caña a las arañas Darle caña a las arañas Vale A por ella Vale Armas no efectivas Necesitas armas mágicas Bueno Vamos a descargar Una oleada de proyectiles mágicos A nuestra vida Vale Centrar todos los ataques en esa A ver si la tiramos rápido Tú vete gastando la varita Metiendo proyectiles por aquí A ver Claro Estos no tienen armas mágicas Entonces no pueden hacer nada Perfecto Ahora esto Mira tú puedes atacar a esa Y tú lanza Otra oleada de proyectiles Ahí O va Como pone Una araña espada A esta Fuera Prodeciles Prodeciles Ahí Perfecto Vale Mira Ahí tenemos algo para coger Pero desde aquí no podemos ¿No? Tenemos que entrar por ahí Vale Demos la vuelta entonces Limpiando esto de arañas Chavales Que hay arañas también En el ojo del dragón En el ojo del dragón Vais a ver que como es una serie De cavernas Pues Hay una fauna Muy variopinta Mira Esta es una araña De fase Que entra en fase Y es decir Parece que se está teleportando Todo el rato Eso es Ha caído rápido Vale Vamos a ser Oscar Que coja Aquí las pertenencias ¿Qué es lo que hay por aquí? Pues una espada Que tiene muy buena pinta Una armadura Tal Un diario Y flechas Flechas que nos vienen estupendas Pues son flechas de ácido Y flechas de fuego Ideales para los trolls Que veremos más adelante Eso para ti Esto es un documento Ahí 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 Y ahí Vamos a ver Flechas de fuego Os habré que dejar Al amigo John Botany Eh no Eso no Me he colocado Ahí Flechas de ácido Esta es para Patricia Vale Y esto es Espada ancha Identificar Espada ancha De rebine Más 2 Más 2 Ácido Contra varitas Resistencia al ácido Más 10 Calcom bonificación Más 2 Talento marcial Es que la que tengo Es muy similar Con Ser Oscar Esta lo único Me da un punto de inteligencia Pero por lo demás Son iguales Bueno Para venderla Que me hace falta dinero Hay muchas cosas Ha repuesto El Bueno Ha repuesto Nuestro amigo El mago de Pull the Heart Tenía cositas guapas Objetos mágicos Nuevos Que nos pueden venir muy bien Pero nos hacía falta Dinerito Vale Perfecto Bueno Por aquí nada más Esta zona está limpia Ahí lo veis Vamos a meternos Por aquí ahora Venga Continuemos Vale A ver cómo va Nuestro personaje Uh Ser Oscar 52 puntos Hay que echarle una curilla Hay que echarle una curilla A ver qué tienes Esta Échate Échate Porque es más de las manos Vale Se sentíse mejor A ver qué vemos por aquí Más arañas Pues más arañas No hay problema ¿Dónde están las arañas? A ver Más arañas No Más arañas Más hombres legatos A por ellos Toma Toma Venga Por ese Perfecto A ver Más Pues a por ellos A ver si hay que cortarle Por puro Yo os meten un flechazo Patricia A ti también Eso es Muy bien Muy bien Chavales Qué bien funcionáis Cuando estéis descansaditos Y como Dios manda Cumpliendo el combate Sí señor Vale Esto lo tenemos todo Plurando Sí Me queda esa zona de ahí arriba Vale Por partes Por partes Como dijo Jack el destripador Por partes Toma Toma Cuando llego a entrar Cuerpo a cuerpo Con los hombres lagartón Ya están Muy muy tocados Parece que voy a tener Que seguir haciendo Muchas matas Bueno Parece que voy a tener Que seguir haciendo Muchas matas Eso es Pero prefiero De los otros Porque me dejan El El odio de fuego Que puedo lanzar Más adelante Para los trolls Que me va a venir muy bien A ver Mira Ahí he visto Tienen prisioneros Estos golfos Eso es Tuyo Eso es Patricia A ese Tú A ese También Hay que romper El consuro Bien Vale Mira Están justo En el sitio Lanza El hechizo Horrendo Verás Como nos vamos a rechar Vale Vamos Eso ¿Qué me dices? Que no ha sido afectado Por el A ver No es afectado Por el hechizo Horrendo Ah Vale Que lo he lanzado Solo a uno Yo creo Que ese ha sido El problema Vamos a lanzar Más cositas Que hay Más cositas Por aquí A ver Tú A lo mejor No Métete Pero métete Eso es Ahí Y Jaime Tiene que estar al frente Ahora No pasa nada Aguanta chavales Vamos a despejar Primero Esto de enemigos Y luego recogemos Las cositas Que alguien nos ayude Tengo miedo Vale Bueno Vamos a ver Vamos a hablar con esta gente Aldeano cautivo O sea que tenían prisioneros Los golfos estos A ver ¿Tú qué dices? Vale A ver Ninguno me dice nada Mira Gostaría daros un proyectazo A esos monstruos en la cara Vale Por aquí bajamos al siguiente nivel ¿Vale? Eso lo tenemos claro ¿No? Vamos a empezar a coger Todas las cositas Que mirad Lo que tenemos ahí Para coger A ver Venga Dinerito Por aquí Siete monedas Otra siete Este tenía diecisiete Estupendo Me hace falta dinero Mucho dinero ¿Eh? Por cierto Bueno Como sabéis Os llevo unos cuantos capítulos De adelanto De la grabación De la serie Hoy se ha publicado Va a dar igual Pero Pero sí que compensa ¿Eh? Vale Bueno Pues estos están aquí Cautivos Así que de momento El hecho de hecho Bueno De hecho El haber comprado El saco de contención No va a venir muy bien No va a venir genial Vale Vamos a dejar esto aquí Y vamos a empezar a lanzar Curaciones Venga Otra 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 Todas Todas Las voy a gastar Todas Los guerreros Es lógico Que sean los que más Oscuras reciben No logran esconderse A ver A ver A ver Ahora Me escondí a las sombras Con ese A ver Que vemos Por aquí La virgen El rey de los hombres Lagartos Ja ja Vale Vale Uh Mucho lagarto Veo ahí Mucho lagarto Veo Vamos a hacerles Una pequeña Encerrona Vamos a hacerles Al grupo aquí Vale Vamos a colocarnos Así A ver A ver No choquéis Vale Tú que tienes Para lanzar Tienes Ah mira La traraña La traraña La voy a concentrar En este punto Porque todos van a acabar Saliendo por ahí Voy a ir primero contigo Así se hará A ver Que parece que quieren Hablar con nosotros Tú y los hombres Lagartos Gente ¿A dónde vais? La cueva Pere любoles El rey Lagarto A mí Ajajaja Ajajaja Fijaros la respuesta Número 2 Qué buena Dice Esta cueva Puede ser a un rey Lagarto muerto A menos que me digáis Que está haciendo Venga Que está haciendo Aquí vuestra gente Vale ¿Os llevasteis a los aldeanos del valle? Nos llevamos a algunos para Isunomei A otros nos los llevamos como alimento ¿Quién es? ¿Es vuestra reina? Se refería a Isunomei Isunomei no es nuestra reina Es la reina de las serpientes El rey lagarto realiza las tareas de Isunomei Para conseguir alimento para su gente La aldea nos proporciona mucha comida Ya veo, coméis a los aldeanos Cabronazos Ya lo veo El pueblo lagarto está hambriento El rey lagarto debe hacer las cosas bien Y servir a Isunomei para ayudar a su gente Vos habéis interferido No os lo voy a permitir Vale, y ahora nos atacan todos, ¿no? Muy bien Vente para acá Prepara la telaraña que nos vamos a reír Con todos estos sinvergüenzas Vale Eso Ahora, tú te vas a colocar ahí Tú te vas a colocar aquí Tú atrás con las flechas Y tú, el mago Vas a lanzar un conjurito A todo el que se cruce por ahí Como a ese Le vas a lanzar la lanza de hielo Y tú vas a lanzar Un esqueletos Ahí Vaya Ahora A por él Ser Brasford A por él Y tú, lanza La flecha cea de Merv Y tú Y tú Meterle flechas al rey lagarto Hasta que Eso es Vale El rey lagarto se ha ido a hacer puñetas Ya lo veo Vale Muy bien Pues nos vamos por aquí Nos colocamos aquí atrás Venga Que vayas muy bien Ese es un chamán, ¿no? El chamán va a pillar cacho Toma Varita para el chamán Vaya Me ha paralizado A los dos guerros No, a uno Vale Lanza, mira Lanza el castigo sagrado A ver si hace algo No, no No ha sido afectado Claro, es que Los hombres lagarto El castigo sagrado Solo funciona No ha sido afectado Por castigo sagrado El castigo sagrado Es un conjuro Que solo afecta A los personajes Que es un alimento malo Venga Ahí, ahí Bien Están cubriendo Entre Tania y Ser Oscar Están cubriendo Al amigo Javier Que se ha quedado paralizado Vale A ver ¿Qué tienes tú para lanzar? Esto es Insigne de los valientes Ah Esto le va a venir V Tú Échate la posición de fuerza Y tú Vete flechas ahí Hasta que no haya mañana Venga Vale Van callos La Tarelaña Nos está Inmobilizando Súper No, no No os metáis ahí No os metáis ahí A ver si se acerque Ahora ¿Otro? Métele a ese Bien Hemos roto con curo A atacar al chamán Bien Venga Ya se dio la Tarelaña A saco con ellos Así que el rey lagarto Se coge a los aldeanos Pues el rey lagarto Es historia Menos más Le hemos cubierto Al amigo Jaime Que se había quedado Bajo los efectos De un conjuro De Inmobilizar personas Bueno No pasa nada Amigo Jaime Bueno A ver si queda alguno aquí ¿Queda algún sinvergüenza aquí? O ya me los he cargado a todos Vale Ahora por aquí Mira Un asalto de una serpiente O sea que la Talis 1 May Esa es la reina de las serpientes ¿No? Vale Pues tengo algo Para la reina de las serpientes Vale Mira Bola de fuego Chaval Bola de fuego Sí señor Y unas botas Que tienen muy buena pinta Y convocar monstruos Uno Uh Me ha gustado esto Venga Método Para Yoshi Él es encargado De identificar Y reconocer Todos los objetos mágicos Las gemas para Patricia Y eso de momento Ahí Esta es la verdad A ti Que tú no tienes ninguna Eso es Vale Vamos a ver Amigo Yoshi Convocar monstruos uno Se aprende Perfecto Bola de fuego Se aprende Perfecto Esto es Detectar el mal Eso no vale para nada Para venderlo Y esto es Vaya No tengo el conjuro Hay que descansar Para identificar Esas pedazo de botas Bueno Juntémonos Vamos a ir cogiendo Otras cositas Porque el rey lagarto Lo mismo Nos ha dejado Algún premio Ahora miramos A ver El rey lagarto Ha pillado cacho Por cierto Pero bien Vale Estoy viendo ahí Un pergamino Y no sé Que le echen más Eso es lo que Nos habrá dejado El rey lagarto A ver No Pues no ha sido El rey lagarto Una daga Para que le identifiquen Demasiado lejos Y un pergamino De protección Vale Hay algo más ahí Todo despejado Vale Bueno Creo que tenemos Todo este nivel Ya totalmente Explorado A fondo Vale Nos tenemos que dirigir Aquí Al segundo nivel No me recuerdo Cuántos niveles eran Los Jodraones Y son cinco O sea que Vamos a tirarnos Aquí Un tiempecito Explorando esta Colección de cavernas Llena de peligros Eso sí A ver Yo creo que estos aldeanos Ya habiendo acabado Con todos los lagartos Se pueden marchar Para casa ¿No? A ver Gracias por salvar A los lagartos repugnantes Ahora me marcha a casa Adiós 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 chaval Vale Me han dado experiencia Muy bien Venga Venga Largaos Que aquí no hacéis nada Largaos Que aquí no hacéis nada Bueno Vamos a colocarnos por aquí No tenemos curas Si no recuerdo mal Nada Así que lo mejor Que podemos hacer ahora Es hacer un guardado rápido Bien Y intentar descansar Ya habiendo limpiado las zonas Venga Vamos a darle las cositas Al amigo Yoshi Vamos a ver Esto por ejemplo El pergamino de protección Y esto es una poción De elisil de salud Eso la vamos a dejar ahí De momento Venga Las botitas Botas del zorro Aumenta la tasa De movimiento del portador En un 40% Bonificación armadura Más uno Eso está muy bien Botas muy buenas Aquí he echado hoy Tú tienes armadura Menos dos Y tú menos uno Pues le vendría muy bien A Jaime Conde Así que se la voy a dar Al amigo Jaime Conde Ya tiene botita Jaime Eso es Los dos guerreros Con armadura Menos dos Muy bien Vale Más cositas Esto te lo voy a dejar Puesto ahí Teníamos una vaga por ahí Que tiene que Identificar No Necesito otro conjuro Y no tengo Pero a mí no protección Contra el ácido Vale Bueno Por el momento Esta que la guarde Tiene que identificar Sin una vaga Tampoco es que Me quite el sueño Vamos Vale ¿Qué tenemos aquí? ¿Pero más lagartos todavía? ¿Más lagartos todavía? Pues nada Esto hay que despejarlo Ya sabéis cómo funciona Esto hay que despejarlo Me parece que voy a tener Que seguir haciendo ¿Vale? ¡Ataque! 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 Me he dado cuenta Que he cometido un error Chavales Me diréis ¿Qué error? Pues que no le he cambiado Los conjuros A memorizar Al amigo Yoshi Así que nos vamos a salir Nos vamos a salir de nuevo Porque aquí parece que No suele haber enemigos A ver Vamos a quitarle La lanza Y el hechizo horrendo Porque el hechizo horrendo Solo funciona una criatura ¿No? Es que es una criatura El hechizo horrendo Yo no sabía Esto es una mierda Si es una criatura No vale para nada Fuera Lo quitamos Bolitas de fuego Una Y dos Que no van a venir muy bien Más cosas De nivel dos Tengo el enjambre De bola de nieve No lo he comprado El enjambre de bola de nieve No parece que lo haya comprado Pues esto también Nos va a venir mal Prefiero tres arañas Vale Y proyectiles Sin identificar Es más Voy a quitar este No Voy a dejarlo Venga Sí Vamos a ver si puedo Ahora descansar Sin que me pide Un encuentro Vale Hemos tenido un encuentro No pasa nada Como estamos llenos de vida Los vamos a despachar Experiencia que me llevo Este tiene algo A ver Sí Vamos a ver si ahora podemos descansar bien Vaya hombre Hoy es tan pesadito No me van a dejar descansar ahora Toma Vale Vale Ya está Ya me puedo descansar Venga Continuemos Vale A ver Izquierda o derecha Pues Patricia Tú abres la marcha Ponía las sombras con ese A ver ahí Que es lo que hay Uno de estos nada más Y dos arañas Vale Vamos a ver si me puedo atraer A este Con un flechazo que le pegue Vale Ya viene ¿No? El deber me llama Vale De momento Prefiero que Tania Se quede un poco más cerca Y lance proyectiles Bien Alguien ha subido nivel Pues precisamente Tania Vamos Tania Que hay que subirte nivel Vale Conjuro de nivel 4 Uno Hemos alcanzado la lista De nivel 4 Ya con Tania Estupendo Porque aquí hay dos conjuros Muy buenos Que uno es Armonía defensiva Donde está aquí Armonía defensiva Que nos permite Mejorar la defensa ¿Vale? Todas las criaturas afectadas Ganarán un bonificador De más 4 A su clase armadura ¿Vale? Esto está genial Así que Armonía defensiva Y las curas altas Como digo yo Curar graves Curar heridas graves En nivel 3 Está Curar heridas intermedias En nivel 2 Está curar heridas moderadas Y en nivel 1 Está curar heridas leves Vale Pues ya tenemos las graves Simplemente Lo que varía Cada Cada conjuro Es que permite más Curar más puntos de golpe O menos No requiere que sea Una herida grave Para poder lanzarlo A la niña Vamos a perder aquí A ver Vienen 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 Ahí Por ahí Atentos Por si me envenenan Las puñeteras arañas ¿Eh? Vale Perfecto Despacito ¿Eh? Con buena letra Patricia Abre la marcha A ver Uh Escarabajos de estos Son más puñeteros Esto Mira No me voy a andar Con tonterías Es mejor Que lances Una bola de fuego De verdad O sea Son tan puñeteros Que prefiero lanzar Una bola de fuego Y quitarmelos a todos Perfecto Es que son muy puñeteros No sé si ha quedado Uno vivo Si ha quedado Uno vivo Dos heridos Vale Y a este Rápido Vale Vale Patricia Otra vez Venga Te cargas tú No ha logrado Esconderse la sombra Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a poner a Jaime Eso es Te harás con el mando Y vamos a poneros A vosotros Aquí Vale Y a ser Rafford O sea Ser Oscar Ahí Vale Vamos a ver Primera vez Lo que hay Vale Cinco escarabajos Vale ¿Cómo hago esto? ¿Puedo hacer una traraña? ¿Puedo hacer una traraña? ¿O qué puedo hacer? A ver Uh Achicharraos ¿Eh? Hecho Vale Es que veáis Que está muy tocado Venga Ahora Por este Rápido Eso es lo que quería evitar Vale Espérate un momento Vamos a lanzar proyectiles A punta pala ¿Viste cómo está? Se ponen que no veas Los escarabajos estos Tú sigue tirando proyectiles Como si no hubieran mañana Venga Atacar a ese Vale Venga Lanza curas ¿Cómo estás? Sigue lanzando curas Que están tocados Es que los escarabajos estos Son muy puñeteros Tío Muy puñeteros Venga Que bien nos vienes Tania En el grupo Para curar Patricia abre la marcha Se han perdido las sombras con ese A ver A ver A ver Dos Hay un montón Cinco escarabajos de golpe Puede ser un horror Entonces lo que vamos a hacer Vas a lanzar aquí Un conjuro de telaraña Bien Ahora Todos los lanzadores de proyectiles Atacar a ese Rápido Vale Y tú te vas a poner ahí Y tú Ahí Eso es Vale Estos cuatro Que son los que quiero que ataquen Ahora Eso es Atacar Atacar Bien 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 Ahora Avanzo un poquito Vale Ahí hay otro ¿No? Ahí Vale Pues vosotros cuatro Que sois los que tiráis proyectiles Atacar Eso es Eso es Eso es Muy bien Vale Ha pillado la traraña Al amigo Jaime Pero me da absolutamente igual Vale Se ha salvado ¿No? Mira como voy Vale Ya la hemos sacado A ver si viene A ver Vale Uno Dos Tres Cuatro A ese Soy un hombre ocupado Tengo sitios donde ir Monstruos que matar Venga Atacar todos A este Tú estás inmovilizando Ahora Aguanta Jaime Me aguanta eh Atacar aquí Hombre ¿A dónde vais Vosotros dos? Aquí hombre ¿Veis? Ya empieza a volverse loco Venga Ahí Pero ¿Por qué te vas para allá? Vente aquí Eso es Bien Eso Está bien Avanzar todos Vale Cuidado Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Ahí Retroceder un poquito Vale Aguanta ahí Aguanta ahí Venga Ahí ¿Tienes para lanzar algo? Sí Pues tienes Vale Vale Por este ahora ¿Cuál más grande sean? ¿Pineteros, escarabajos y tirantes? Vale Perfecto Mira cómo voy Queda uno, ¿no? No Quedan unos cuantos Ahí Ahí Bien Ahora por este Vamos Da igual Venga Atacar Para cubrirle Tú lanza Lo que tengas Por ahí ¿Qué es lo que tienes? Por el proletil Bien Fuera Bueno Parece que voy a tener Que seguir haciendo Muchas malanzas Aguanta Jaime Bien Ya está Está en zona despejada Aquí hay algo A ver Cógelo tú misma Tania Un hacha y una espada Chaval Mágicas Un hacha y una espada Y ese hacha Me parece que es un hacha defensora No estoy seguro Vale Espada larga Desconcertante Más dos 25% de probabilidad De infligir Confusión al objetivo Bueno Bueno Esto está muy bien Para el amigo Ser Oscar Y estas dos Van a ser vendidas Ya Muy bien A ver Hacha de batalla Más dos Defensor Sí señor Sí señor Es un arma Más dos Que me da dos puntos De armadura Y 10% de resistencia Por estiles Después Vale Espérate Ahora mismo Está confundido ¿Veis? Tiene que pasar A salir el efecto Voy a aprovechar Para hacer ronda de curas No sé si le queda algo Sí Pues venga A él mismo Vale Y ahora Las curas Ligeritas Por así decirlo Venga Voy a gastarles Toda Porque Me voy a tener que Llegan 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 Vale 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 Bueno Vamos a ver Gakko 10 Vale Si le ponemos este hacha Gakko 8 Y encima la armadura Menos 4 Y esto para ver Vamos a devolverle La posición del líder A ser Oscar Os conduciré a la victoria Eso A la victoria Vale Gakko 9 Gakko 8 Perfecto Vale Muy bien Venga Pues esta zona Despejada ya Todavía nos falta mucho De este nivel De este nivel Vale Vamos a entrar por aquí A ver que vemos Espero que no haya más Esa cara abajo Puñeteros de esos Joder Mira Creo que es Pues si Hablando en Radio Roma A ver Viene Porque no se si Si viene Viene uno no mas Por ahí Vamos a aprovechar Y vamos a levantar muertos Con Tania Lima Ataca ahí Todos Esqueletos Zombies Todo mezclado ahí Si señor Toda la tropa Parece que voy a tener Que seguir haciendo Muchas balanzas Por aquí Mira por la araña Uy La araña espada Toma Mira Un troll Por fin vemos uno Venga A por él Voy a aprovechar Para Vale Ha caído ¿Veis? Lo que ha pasado Hemos tumbado Vale Alejámonos un poco Y ahora Con cualquiera Ella mismamente Que lance ahí A ver Uno fuera Y tú lanza A ese A ver Ya no se levanta Estupendísimo Si señor Vamos por aquí Con nuestros esqueletos Y nuestros zombies Que buen conjuro Es el de animar muertos A ver que vemos por aquí ¿Más trolls? Más trolls Vamos por la araña Primero Una otra araña A la araña Como de nuevo Como pone la araña Para esa No Vale Ha caído A la batalla 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 Me necesitas Si Lánzale ahí Uy va Que le he quemado Sin querer Claro Es que hay que tener Cuidadito Con el fuego Hay que tener Cuidadito Tienes más No Tu El mago Esa parte Genial Le he quemado Los esqueletos Bueno ¿Alguien ha subido Nivel? Ah el amigo Yoshi Me encanta que suba Yoshi de nivel Conjuro nivel 2 Adicional Y conjuro de nivel 4 Genial amigo Yoshi Vamos a ver Uno de nivel 2 Adicional Que va a ser Pues Este Flecha acida de miel Que es ácido Y no va a venir muy bien Y de nivel 4 Los proyectiles de fuerza De Mordenkainen Vale Que son unos proyectiles Que A ver Un proyectil Cada 5 niveles No Un proyectil Al séptimo nivel Y un proyectil adicional Cada 3 niveles Vale Vale Cada proyectil Inflige 2 2 de 4 De daño Al objetivo Y a continuación Brota en un radio 1.5 metros Una expresión violeta Que inflige un punto de daño Por nivel del lanzador Vale Vale Pues está muy bien Pues ese proyectil Perfecto Sigamos chicos La mucha gentuza Por el A ver Que más hay por aquí Oye El Bradford Está muy tocado Y no tengo Para echarle nada O sea Ser Oscar He hecho una cosa 28 Que aguante Vamos a descansar Dentro de poco Vale A ver Y esto nos lleva Hasta otro nivel A ver Voy a ver Que hay en ese nivel Rápidamente Lo voy a explorar todo Ya os lo digo Pero Claro es que los zombies Son tan lentos Que no dejan pasar Al resto del grupo Decer Por cierto No pueden guardar La partida Vaya No vamos No vamos Que aquí hay Mucho muerte de oyente Eh Ya me he marchado Hasta luego Vale Vale No me he ido Vale Se han quedado en otro nivel Muy bien Vámonos Está todavía por aquí Los zombies y los esqueletos Es como molan Vale Vamos Claro El problema es que La armadura de Ser Oscar No es tan buena Como la de Jaime Este hombre tiene Menos 2 Y tú tienes Menos 4 Mira Pues vamos a hacer una cosa Las botitas Que te había dado antes Jaime Se las vamos a dar Está demasiado lejos Vale Espera Que se junten todos Mira Estos dos Que abran la marcha Y este esqueleto A ver dónde También Están atacando algo No sé qué Ahí Eso es Hay un troll ahí Vale Ahora Eh Las botas Daban un nodo de armadura ¿No? Sí Pues Así los tengo los dos Herreros igual Con menos 3 Vale Así se hará A ver ¿Qué es lo que hay? Un troll Pues a por el troll Vale Ha caído ¿no? Vamos Alejaos Alejaos A ver Los dos zombies Que se alejen Hombre Y ahora tú Tírale Un fuego Al colega A ver el zombie ¿Dónde va? ¿Dónde va el zombie? Te vas a quemar Vale No Por aquí no hay nada más ¿No? Bueno 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 Pues buen punto Para dejar el capítulo aquí Hemos limpiado Gran parte de este nivel Todavía no falta He ido por esta zona Hacia el nivel Pero aquí todavía hay mucha tela que cortar Mucha tela que cortar Por mi parte nada más amigos Como siempre digo Agradecer a los que os hayan pasado Bueno Espérate Hoy no nos podemos despedir Hay que acabar con el ceviche rascos Viene por aquí Y ya sí que nos despedimos Pensaba yo que iba a estar tranquilo Bueno Otra forma de acabar con los trolls Como os comenté El amigo John Botanic Tiene flechas de fuego Pues que el amigo John Botanic Le pegue un flechazo Ya está Más sencillo Así no se No se No se Bueno No son afectados Por el Impacto del Odre de fuego Ese que lanzamos De la poción de fuego Vale Vamos a Ponerte otra vez Tus flechas De toda la vida La de 80 Ese Bueno Como os decía Ahora sí que nos despedimos Agradeceros que os habéis pasado A echar Unos mentillos Mandaros un saludo Y ya sabéis amigos Nos seguimos viendo En el canal Con un nuevo capítulo El próximo día De Iquindale Esta edición Mejorará Un saludo Cuidado mucho